en modo de atender las necesidades de los niños y niñas, ofreciendo las oportunidades y mejores condiciones para escucharlos y acompañarlos en esta hermosa tarea de aprender jugando. Ahora, solo queda trabajar con redoblado esfuerzo por el crecimiento de esta querida institución que lleva tiempo de compromiso para la educación de los niños, que con tanto esfuerzo las familias nos confían al jardín. Bueno, Jardín 217, aquí estamos, con un entusiasmo y compromiso para seguir con los objetivos propuestos de una educación inclusiva, participativa, permanente, abierta a la comunidad y de calidad. A los niños y niñas y a sus familias los invito a sentirse felices y parte de esta institución y, por lo tanto, cuidarlo y quererlo mucho. Y como dijo Olga Cosetini, el niño dibuja, pinta, escribe, canta y juega para expresar su alma. Y necesita la libre expresión de su alma para que pueda crecer su ser y encaminarse hacia el equilibrio y la madurez del hombre. Muchas gracias por esta inauguración que es un orgullo para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La señora directora de la Comunidad, vamos a recibir ahora a la señora ministra de Educación, doctora Claudia Balagui, para que nos deje también su mensaje en estudiar tan importante para toda la comunidad. Hola, muy buenos días. Buenos días, chicos y chicas. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Contentos con esta casita nueva? Sí. Me imagino lo que va a ser esa mudanza. Sí. Lita la casa. Por eso es lo que queremos. Tenemos muchas casas lindas para todos nuestros estudiantes, para que disfruten, para que aprovechen las instalaciones de lugares como este, que sin duda van a redundar en que la educación mejore todos los días, como queremos en Santa Fe. Gracias a todos por la presencia. Señor diputado Omar Martínez, director del Nodo, Carolina, nuestra querida delegada regional, que siempre trabaja con tanto ahínco por toda esta región, por Rafaela, por toda la zona, toda esta regional que nos da tanto orgullo ver cómo crece en educación todos los días. Señora directora, docentes, papás, familias en general, para nosotros recorrer toda la provincia de Santa Fe y ver cómo tenemos nuevos lugares educativos, cómo mejoramos los existentes, algunos que ya tienen más de 100 años y, en definitiva, cómo ampliamos las posibilidades para que todos los chicos y chicas estén en la escuela. Es un gran orgullo. Nuestro gobernador, que hoy lamentablemente no pudo llegar, Miguel Lichit, pero que tenía en su agenda estar aquí con nosotros, está recorriendo toda la provincia de Santa Fe y particularmente visitando escuelas. En cada pueblito, en cada paraje, en cada barrio de una gran ciudad y realmente transmite en todos estos actos el honor que siente de haber visto cómo creció la educación en Santa Fe. En cada una de las 5.000 escuelas que tenemos, hay una obra, hay un nuevo cargo docente, hay una titularización, hay una innovación pedagógica, hay todas esas cosas que hicimos durante 12 años para que hoy la educación en Santa Fe sea lo que es. Un ejemplo a nivel nacional y que incluso esté exportando políticas educativas innovadoras a otros países de Latinoamérica. El vuelvo a estudiar, uno de los más conocidos para que todos terminen la escuela secundaria, las tertulias pedagógicas, que seguramente ya muchos han recibido los libros para trabajarlas, para analizarlas, para disfrutarlos, como se disfruta de la lectura, pero con una metodología muy particular, que es participativa, incluye a las familias, porque los libros, los chicos se los llevan a casa, no quedan en la biblioteca de la escuela, sino que allí pueden trabajarlos, leerlos, disfrutarlos en familia y finalmente analizarlas con los docentes y que los chicos puedan tener la palabra, poder expresarse y a partir de allí conocernos un poquitito más todo lo que pensamos, todo lo que sentimos y sabemos que ese conocimiento profundo es el que mejora el vínculo en la educación. Y eso es lo que queremos a través de cada programa que implementamos. Así que de mi parte, felicitarlos por esto, sé que lo van a disfrutar ya a partir del año que viene, del inicio del ciclo lectivo, que va a ser una fiesta, la mudanza, como todas las mudanzas, hay edificios nuevos, yo seguramente ya no voy a estar como ministra de Educación, pero voy a estar como diputada provincial junto a Miguel Lipschitz y vamos a seguir trabajando para que la educación mejore todos los días. Así que sigan contando con nosotros todo lo que podamos hacer desde la Cámara, vamos a estar ahí también trabajando por lo que más nos importa, que todos tengamos oportunidades a partir de la educación. Muchas gracias y felicitaciones. Señora ministra, voy a invitarme a poder ser, por favor, y vamos a apoyarle el interno nuevamente y a un grupo de niños y niñas en representación de todos los estudiantes del Jardín, porque en este momento la señora ministra va a hacer entrega de algunos orsiquios para la institución, en este caso son juegos didácticos para el Jardín, que reciben... y lo celebramos con un muy fuerte aplauso, por favor, que es una muy gracia, a los niños y a los niños y a los niños y a los niños y a las mujeres 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 para compartir en el uso diario del Jardín. Bueno, vamos por favor el aplauso. y esto me ha ido entonces con este fuerte aplauso con este hermoso momento y agradeciendo una vez más la presencia de ustedes damos por finalizada que tengan muy buenos